Eres lo que siempre anhelé, lo que siempre desee, lo que tanto yo busqué. Eres quien me dio a mi corazón, el motivo y la razón, de adorarte con pasión. Tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has cometido, me lo has cumplido. Tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado. En ti las he encontrado, tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has prometido, me lo has cumplido. Tú eres el centro de mi pensamiento, mi mejor amigo, en todo momento. Qué bueno haberme encontrado contigo, la vida sin ti no tiene sentido. Tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has cometido, me lo has cumplido. Tú tienes todo aquello que siempre he soñado, en ti las he encontrado, en ti las he encontrado, en ti las he encontrado. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has cometido. Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has cometido.